Aquí no vamos a sonar acomodada de mucho menos, pero Argentina hizo más por el resultado. Messi en la primera parte desaparecido como todo el cuadro argentino de por fuera. Nerviosismo puro, no se veía una tranquilidad en el terreno de juego por parte del cuadro de Scaloni, pero en el segundo tiempo apareció Messi con un golazo. Desenredó la pista y después Fernández con el otro. Desenredó el panorama y el cuadro argentino ahora se ubica ahí, pendiente de ganar y conseguir el tiquete. Siempre hay que pedirle más a Messi. Uno quiere que Messi se saque a 5, 6, 7, 8 por juego, que sea más líder, pero con el gol basta. Con el gol clasifica, con el gol se puede dar. No estoy diciendo de este juego que clasifica, pero con el gol se acerca. ¿Qué me inquieta? Que México nada de nada. Me inquieta esto de México, nada de nada. Que Arabia juega contra México y que Argentina le tiene que ganar a Polonia. Eso me inquieta. Pero hoy en términos generales hizo más por el resultado sin ser una aplanadora el cuadro argentino y se está trayendo los tres puntos. Un grupo con un par de juegos que se vienen de mamita mía, ¿no? A primera hora Francia frente a Dinamarca. Partidazo. ¿Y Klien Mbappé? ¡Ojo! ¡Klien Mbappé! ¡Ah, que es que es muy creído! ¡Pero ojo! Marca diferencia, Klien Mbappé. Bien por Messi hoy.